¿Necesitaremos más masa para las galletas? La pondremos en el refrigerador para hacerlas mañana. Oye, Mukades, si terminaste con eso, ¿podrías ayudarme? Pero no lo hago tan bien como tú. Una nueva manera de no hacer el trabajo. Por favor, no es así. Te ayudaré en cuanto termine de hacer esto. ¿De qué te ríes? Nada. Recordé algo. ¿Qué? ¿Qué importa? Estoy segura de que se ríe de lo que dije. Vamos, dinos. ¿Por qué me reiría de ti, Mukades? Solo recordé mi primera noche en el hotel con Kadir. No me digas. Cenamos en el hotel. En nuestra habitación. Nos prepararon una hermosa mesa con velas y flores. Llevaron la comida en una bandeja de plata. Y cuando la abrí, ¿adivinen qué? ¡Sarma! ¡Por Dios! Justo había hecho mil quinientos de esos el día anterior. Mi cansancio estaba en ese plato mirándome. Estoy segura de que Kadir te quitó todo el cansancio esa noche. ¿Por qué no podemos tener una conversación femenina de vez en cuando? De verdad me muero de intriga. Tú no cambias. ¿Fue tu primera vez en la cama con alguien? Ay, Mukades, compórtate. ¿Pero qué importa? Solo quiero saber qué sentiste. Lo que sentí. Me sentí feliz, por supuesto. Solo piénsalo. Conoces a alguien. Aparece de la nada. Alguien que no podrías haber conocido. Te enamoras y después te enteras de que comparten esos sentimientos. Se transforma en parte de tu vida. Tus emociones, tus pensamientos y también tu amor. Compartes todo lo que sientes. Es como si el amor te enamoraba. Te enamoraba. Te enamoraba. ¿Estás bien?, ¿pasó algo? No, solo estábamos conversando, cosas románticas Esto es una verdadera delicia Que disfruten Prepararé el té para después Qué bueno que vas a prepararlo Vamos, hijo, levántate Vamos a lavar tus manos ¿Quieres que tomemos el té afuera? No sé Tal vez podríamos salir a caminar, ir a una plaza No puede Porque Mirzat ya se fue Al menos eso pensé Puedo llamar a Muntaz si quieren Él puede llevarlos No, no te preocupes Ya no hay nadie allá afuera Podríamos salir tranquilamente a caminar a la playa o a otro lugar Pero eso, quiero caminar ¿Tú quieres ir, Fandagul? A mí me encantaría Excelente ¡Qué buena idea! Hace días que no están solos Les hará muy bien Hace mucho frío afuera, iré a abrigarme ¿Por qué no subió Kadir? Está ocupado Hablando por teléfono Es una llamada privada, al parecer Las llamadas secretas nunca son una buena señal, lo sabes ¿Puedes limpiar lo que falta? Sí, por supuesto Tú ve a averiguar qué pasa con tu esposo Si tienes frío, puedes usar el calefactor eléctrico Cierra la puerta y ponte cómoda, ¿de acuerdo? No te preocupes, es un apartamento seguro Y además les dije a los guardias que estén atentos a lo que pasa ¿Qué pasa con tu esposo? Tu esposo ¿Puedes de dimensión supper con tu esposo? ¿Dónde le duchamentos highest o pepin hate leven? ¿Está ocupado? ¿Qué pasa con tu esposo ¿Qué pasa con tu esposo ¿Dónde si tearregan Que te hable Eliß le duchad ¿关ái Es mucho Lo que mire Así Bien Money El Gracias. Gracias. Cuidado. Hasta luego. ¿Dónde están todos? Rami y Murat están viendo tele y el señor Faretín está abajo tomando un descanso. Oh, qué pena, no pudimos hablar. Ya pronto subirá. ¿Aló, Muntaz? ¿Cómo estás? Bien también. Tenemos que hacer lo que acordamos lo antes posible. Busca lugares. Cuando los encuentre, se los mostramos a Fatma Gul y Kerim, ¿bien? Gracias. Tranquila, no te asustes. Estoy contigo. Lo sé. No te asustes. Gracias por ver el video.